José Ramón es el presidente y fundador de una compañía tecnológica que fabricamos electrónica de consumo, BlueSense, que es un proyecto emprendedor que ha nacido en Santiago de Compostera y que tiene hoy 11 años de vida. BlueSense siempre ha tenido un marketing muy particular, ha intentado buscar siempre vincularse con la gente, con el consumidor, haciendo cosas que realmente le llegan a la gente al corazón y el deporte es una de ellas. Nosotros siempre hemos estado muy vinculados como marca al mundo del deporte, somos patrocinadores del mundial de motociclismo con un equipo propio, hemos sido patrocinadores en el mundo del fútbol y la verdad es que encontramos un vehículo en el mundo del baloncesto que para nosotros ha sido fundamental. Por una parte tienes la suerte de tener un equipo de élite en tu ciudad, cosa que no ocurría en ningún otro deporte, no lo tenemos ni en el fútbol, ni en las motos, ni en nada. Por lo tanto, al final poder hacer un patrocinio deportivo del nivel de una liga como la ACD en tu propia ciudad era muy importante y para nosotros fue realmente muy satisfactorio. Nos permitió poder estar en un club de división de honor en tu ciudad y no solo vivir el mundo del baloncesto desde el punto de vista del patrocinador sino también vivirlo desde el punto de vista del palco, como aficionado. Entonces poder mezclar todos los fines de semana que estés haciendo un marketing concreto que a la vez a ti también te llena como espectador, pues la verdad es que ha sido tremendamente satisfactorio. La verdad es que cuando uno analiza los equipos que forman parte de la liga andesa, ven sus presupuestos y ven el presupuesto de nuestro club, obviamente ya somos uno de los clubes más pequeños del ACB. Si además de eso le sumas de que nosotros contamos con una ciudad que solo tiene 100.000 habitantes, pues por mucha afición que tengas la verdad es que vas a tener siempre un presupuesto limitado. Nosotros lamentablemente, claro que echamos en falta mucho más apoyo de la administración. Somos un club que solamente se sostiene de su presupuesto de socios, el presupuesto publicitario que hoy en día en los tiempos de crisis son súper limitados y después de la aportación de los propietarios, socios y máximos accionistas del club como son el grupo empresarial. Y claro, eso realmente es muy complicado. Año tras año tienes que tener un presupuesto mínimo de 3 millones de euros, cuando la realidad es que de la afición, por mucho que la chuchemos, puedes conseguir 800.000 euros. La diferencia, nosotros contamos con un gran hándicap, que somos de los pocos clubes que no tienen ingresos de la administración pública. Y esto es muy difícil de digerir. Prácticamente un año puedes llevarlo, al año siguiente ya tienes el problema del año anterior más otro año más con otra problemática de desfase de la parte de administraciones públicas. Y la verdad es que es muy complicado mantener un equipo de máximo nivel como el que tenemos este año en el Obradoiro, con un presupuesto que cuenta con cero recursos de administraciones públicas. Yo creo que somos de los pocos casos y realmente no deja de ser mayor mérito para este club. Que al final es capaz de meter a 6.000 personas todos los fines de semana en este pabellón, pero 6.000 personas, por mucho que estén aquí todo el año, no somos capaces de generar un presupuesto adecuado para competir al máximo nivel. Creo que estamos satisfechos, todo el equipo directivo, yo creo que toda la afición y los propios, el propio cuerpo técnico de estar en la posición que estamos ahora mismo, en una posición que podemos luchar por el título de la Liga en un playoff. Cosa que esto para el Obradoiro es historia. Dicho eso, hombre, yo creo que ya una vez que hemos llegado hasta aquí y estamos tan cerquita, yo creo que el Obradoiro se lo merece. Yo creo que el equipo en estos momentos, estoy seguro que va a ir ese playoff y va a demostrar con esta afición que de aquí no salen vivos el Unicaja, seguro. Y si además sale vivo el Unicaja y no gana, aún quedan más oportunidades para poderlo conseguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!